A pocos días de realizarse la elección presidencial, el fiscal general de la República Raúl Melara y la fiscal electoral sostuvieron una reunión con los representantes de los partidos políticos para exponer el rol que desempeñará la institución el día de los comicios electorales. Es nuestra misión y facultad garantizar la legalidad de todas las actuaciones de los ciudadanos y las instituciones en pleno respeto de sus atribuciones y competencias. Es nuestro deber, además, velar por el cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás normativa vigente. Es por ello que desde la Fiscalía General de la República estamos listos y preparados para brindar nuestro aporte institucional a la democracia y al Estado de Derecho. La fiscal electoral manifestó que antes, durante y después de las elecciones estarán pendientes para evitar que sucedan irregularidades. Se van a habilitar 1.995 centros de votación en los cuales va a existir presencia fiscal debidamente preparada en razón de las capacitaciones que se han recibido. Que los fiscales electorales, así como el Fiscal General de la República, estaremos vigilantes de todo el actuar de cada uno de los organismos electorales temporales como de los partidos políticos que están en contienda. Los coordinadores de los partidos políticos se mostraron satisfechos tras el plan de trabajo que ha establecido la Fiscalía General de la República. Que responde a las atribuciones, a las responsabilidades de la Fiscalía y esperamos que todo funcione a cabalidad, que todos tenemos que comportarnos dentro del marco de la ley. El despliegue prácticamente va a comprometer a toda la fuerza fiscal del país para el día 3 de febrero y si hubiera necesidad, esperemos que no haya necesidad, para una segunda eventual ronda. La Fiscalía General de la República contratará 980 abogados que serán asignados como delegados electorales. Los seleccionados no deben tener registros penales ni estar afiliados a un partido político, buscando garantizar la transparencia del proceso electoral. William Chanta, TCS Noticias.